Una vez, una gata entró a una carnicería a pedir algo de comer. Se paró en dos patas y puso sus patas delanteras en el mostrador. El carnicero no tuvo más alternativa que darle algo para que se fuera. Pero al otro día, la gata regresó a pedir comida de nuevo e hizo lo mismo. Y al siguiente día, lo volvió a hacer. Todos los días regresaba a la misma hora. Porque el carnicero, siempre tenía algo de comer para ella. Pero le preocupaba que a algún cliente le pudiera molestar su presencia. Unos días después, encontró a más animales callejeros pidiendo comida frente a su negocio. Él siempre les daba comida a todos, pero cada día venían más y más perritos y gatos hambrientos. Incluso se quedaban esperando en la noche hasta que él abriera. Parece que el rumor se extendió entre los animales del lugar, porque todos los días llegaban nuevos. Y por supuesto, él se encariñó mucho con sus nuevos amigos. Pero el hecho que siempre hubiera perros en la puerta, estaba afectando las ventas de su negocio. Así que tuvo que tomar una difícil decisión. Empezó a alimentar a todos los animales del lugar. Todos los días tenía comida para los perros y gatos callejeros. Sin importar que esto pudiera afectar sus ventas, ya que no los podía dejar hambrientos. La gente del lugar aplaudió esto, y su carnicería se hizo la más famosa del país, porque incluso ha salido varias veces en televisión. Esto aumentó sus ventas como nunca antes, y pudo seguir dándoles de comer a todos los animales sin hogar. Pero un día la gatita que empezó todo, jamás regresó. Un auto la convirtió en un ángel, y el carnicero con mucha tristeza tuvo que despedirla. Pero en su honor, puso una foto de la gata, en el lugar que siempre debió estar. Y continuó alimentando a todos los animales hambrientos que llegaban a su carnicería. Demostrando que, hasta en los lugares menos esperados, se puede encontrar un gran corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!